Aquí vamos, Ciudad de Miami también, Turbosco y Turbonaba, 12 de junio, siempre se me olvida, ya estamos ya en el mes 6, ya tocándole el ombligo al año, 3 y 31 de la tarde, 76 grados la temperatura, aquí llegando ya a la 32 avenida del norue, por las 62 calles, este es el parque Mar del Ludoquín, y a un pasito de nuestro humilde hogar, no deja de llover, así está, esto ha sido todo el día de hoy, miércoles, bueno, entrando aquí a la 31 avenida, y ya en unos segundos estamos en la casa, en la misma esquina de la 58 calle, hace falta que haya una escampadita, pero está todo, y ya estoy aquí en la esquina de la 58 calle del norue, y ahí está mi amada esperándome, y aquí llego yo ya, húmedo y sombrío, que va, un baño con agua tibia, y aunque sea una sopa y para la cama, mucho agua, ya no veo bien, y hasta aquí llegué, aquí entrando al parque de la casa, Buenas tardes.